Bienvenidos a un nuevo video de Bondi Machine. En este video vamos a ver los primeros pasos que estoy dando para la construcción de nuestra consola de videojuegos, el Bondi League Game. Vamos a eso. Mi objetivo en este proyecto va a ser darle sonido y video a nuestra consola. El video, en la Nintendo original, es un chip especialmente fabricado para la consola que se llama la PPU, Picture Processing Unit. Y el sonido está incluido dentro del mismo microprocesador, que es un 6502 modificado para tener el sonido y el input de los joysticks. Como nosotros no tenemos esos chips, podríamos sacarlo de una consola vieja, pero la idea es no depender de eso, sino utilizar solamente un 6502 moderno. El sonido y el video lo vamos a implementar emulándolos. ¿Y cómo vamos a hacer? La idea es agarrar uno de estos, un ESP32, que es un microcontrolador que uno puede comprar bastante económico y potente, conectarlos al bus de datos del 6502 para que reciba los comandos que se le mandan para generación de imagen y para generación de sonido, los emule y saque una señal de video compuesto. Esa señal, en realidad el chip no tiene ninguna salida de video compuesto, no es como una Raspberry Pi, por ejemplo, que podría tener una salida de video, pero hay un par de proyectos en internet donde, medio a martillazos, terminan generando una señal de video compuesto con los pines de salida y un par de hacks. Entonces nosotros nos vamos a colgar de eso, vamos a tratar de conectar esto al bus del 6502, vamos a implementar un código que emule, bueno, los comandos, la interpretación de esos comandos para generar las imágenes y el sonido y si todo sale bien, mágicamente, vamos a terminar teniendo nuestra consolita andando. Lo primero que voy a tratar de hacer yo es conectar el SP32 al bus de datos y que sencillamente me imprima por consola serie qué es lo que está viendo en ese bus. Si logro hacer eso, por lo menos ya tengo el primer paso dado para saber que los puedo conectar con el resto de los dispositivos. Así que, vamos a empezar. Ya armé el monitor del bus para la PPU. Están conectados según el mapita de conexión que más o menos es los primeros ocho pines son de datos. Hay que dejar un par porque justo es la lectura y escritura del puerto serie y después un par más de dirección. Este botón está simulando el chip select y este el clock. Entonces cuando le doy chip select y clock se ve que el primer valor es el address que decodificó y el segundo valor es lo que hay en el bus de datos. Y cambio, pongo el 1 en el address el 2 en el address y el 4 en el address y después de datos que van en el orden inverso el positivo es el 1 el negativo es el 0 el chip select está invertido pero los demás están bien supongo que hice un D4 y está bien d2 que produce 6 8 10 10 veel 12 2 Bueno, seguimos avanzando. Arme un cable RCA con conectores Dupont para ponerlos en el protoboard y lo conecté al convertidor HDMI de RCA para poder mostrarles. Lo que prueba esto es, desde el ESP, jugar un poquito con la salida de video para ver que funciona. Les paso a mostrar un poco el código. Lo que hace es, tomé el código de ejemplo de un proyecto que se llama ESP8bit. Que, basado en otro código que parte de un youtuber que se llama BitLumi, logró sacar una señal de video compuesto directamente del pin. Bueno, después vino este otro Peter Barrett y extendió el ejemplo de BitLumi para darle soporte a color. Bien, entonces, lo que hice yo en mi código es, cada vez que viene un frame, renderizar, bueno, este código Bondi Machine cambiando de color. Para renderizarlo, tomé de un repositorio de GitHub una fuente en bitmap de 6x8, 6 píxel de ancho por 8 de alto. Hice un pequeño codiguito para renderizar esta fuente. El próximo paso es, ahora, conectar este código que saca algún video y implementar, ahora sí, la app en sí. Tomar del bus los comandos que se van haciendo y generar la imagen, según lo que dicen estos comandos, que es un trabajito. Pero bueno, a eso ya vamos. ¡Gracias!